También pasó la alegría, pero ella estaba tan alegre que ni oyó al amor llamar. Desesperado, el amor comenzó a llorar. Ahí fue cuando una voz le llamó. ¡Ven, amor, yo te llevo! Era un viejito, y el amor estaba tan feliz que se le olvidó preguntarle su nombre. Al llegar a tierra firme, le preguntó a la sabiduría. Sabiduría, ¿quién es el viejito que me trajo aquí? Y la sabiduría respondió, es el tiempo. ¿El tiempo? ¿Pero por qué solo el tiempo me quiso traer? La sabiduría respondió, porque solo el tiempo es capaz de ayudar y entender al amor. Bueno, pues quédense con esa reflexión. Y vamos a comentar, ¿verdad? ¿Qué les pareció este tema? Estos anhelos que nosotros tenemos. Somos nosotros egoístas, somos nosotros personas que solamente pensemos en nosotros como para no compartir con los demás lo que a nosotros nos está gustando, nuestras metas, nuestros sueños, nuestras aptitudes. Bueno, pues... Bueno, vamos a mandar un saludo por aquí a Juan, a Freddy, a Cookie Food, a Marianela, a Lalo. Pues seguir comentando, ¿verdad? Estos temas. Tenemos por aquí unos temas atrasados, vamos a ponerlos. Vamos a escuchar el tema que se titula No soy una señora con María José. Y por favor, sigan pidiendo sus temas. Ok, a ver, creo que por ahí tuvimos unos... Unos contratiempos. Pero... Este... Ay, caray. Bueno. ¿Mande? Bueno, vamos a poner una... Que se llama... Fue mi error... Mi fantasía con Edith Márquez. Vamos a escucharla. Discúlpame por suponerte especial. Por creer que eras más alto que la luna. Viví en una jaula de cristal, pero hoy quiero volar. No, ni ninguna. Atiéndeme, no quieras darme explicación. Yo dejé que ocurriera la aventura. Perdóname por darte el corazón. Mi única intención... Era ser tuya... Cuanto antes... Vete por favor... Se te hace tarde... Adiós... Fue mi error... Mi fantasía... Aposté a un perdedor... Así es la vida... Fue mi error... Mi fantasía... Compartir lo más valioso que tenía... Fue mi error... Fue mi error... Mi fantasía... Pretender que francamente me querías... Fue mi error... Mi fantasía... Confundir amor total... Confundir amor total... Fue mi error... Fue mi error... Fue mi error... Fue mi error... Mi fantasía... Fue mi error... Fue mi error... Mi fantasía... Compartir lo más valioso que tenía... Fue mi error... Fue mi error... Mi fantasía... Fue mi error... Fue mi error... Fue mi error... Fue mi error... Mi fantasía... Confundir amor total... Con cobardía... Es culpa mía... Si necesitas asesoría jurídica... En cuestión de coronas y regulares... Escrituración de tus predios... Lotes y casas... La Asociación Civil Providencia... De Romita Deliciaga... Te apoya... Estamos ubicados en Calle Rocha... Número 21 en la zona centro de esta ciudad El abrimiento con La Roncha del Bajío La revista de Romita Cómprala en tu puesto de revistas más cercano La Roncha del Bajío ¿No gusta el género musical de banda? Pues anima tus fiestas o eventos sociales Con la domadora Banda Juvenil de Santa Cecilia Contrátala ya Informes en Ignacio Comonfor número 3 de Romita Guanajuato O al celular 432-749-6403 Y al teléfono 745-3700 Eventos y fiestas con Damián La voz gemela del Buki Contrataciones al celular 432-101-3016 En Romita Guanajuato Hola, ¿qué tal? Y los domingos de 12 a 3 de la tarde ¿En dónde? En www.radiorromita.blogspot.nx Y después de romper el cielo Con diversidad de música, entretenimiento Y las noticias que más se interesan ¿Qué están? Los amigos me acompañan en Grima de Sexos Y los domingos en Patos Sin Fronteras Recuerden, de 12 a 3 de la tarde Somos Radio Romita Yo soy El Pato Ramón Muy bien, bueno, pues aquí acabamos de escuchar esta canción Que se tituló Fue mi horror, mi fantasía De Edith Márquez Ando un poco perdido Bueno, pero La acabamos de escuchar Temas, bueno, que como les Siempre lo he dicho, ¿verdad? No es tan hecha simplemente porque Porque el escritor de la letra Se le haya antojado escribir eso, ¿verdad? Sino que, pues lo he hecho porque Su experiencia, la visión que se tiene Como vivimos Pues la verdad es que Hacen que las personas Vayamos entendiendo la música de cierta manera Bueno, no sé si les ha pasado a ustedes Que a lo mejor Como Cuando éramos O teníamos unos 10 años 15 años Y nos gustaban las canciones de De Cricri, de Cepillín O O a los ciertos tipos de canciones Escuchamos canciones A lo mejor románticas Y simplemente nos gustaban por la música Pero nunca les poníamos atención Y ahora llegamos a escuchar Canciones de Románticas A lo mejor la misma que escuchábamos hace 10 años O cuando éramos niños Y ahora pensamos lo contrario Ahora hasta buscamos la música Buscamos la letra Decimos esta porque me llega Esta porque O sea, voy a mandar dedicar a fulano Fulana de tal Pero Realmente ¿Qué será lo que cambia? Nosotros La música El entorno de la música ¿Qué será? Bueno Les quiero compartir otro chiste que tenemos por aquí Dice Había un bebé gateando Cuando salió el doctor Le dio dos nalgadas Para ver si estaba viva Después Pasó mucho tiempo Para que la segunda niña saliera El doctor no sabía Qué hacer Cuando de pronto La niña Asoma la cabeza Y pregunta ¿Ya se fue el doctor Que da las nalgadas? Bueno Pues vamos de nuevo Con esas Este Reflexiones que tenemos Y bueno Pues Tomando en cuenta La verdad Se ha mandado un saludo A todas aquellas personas Que nos están escuchando Y un saludo también A doña Virginia Que por ahí nos está escuchando Desde su Desde su local Se me estaba pasando Enviarle un Un saludito Pero Si Oh Perdón Que ya nos están acá Albureando Perdón Bueno Este Qué les parece esta Esta música Que acabamos de escuchar Verdad Como todas las anteriores Bueno Como les comenté En un principio Estamos hablando De sentimientos De tristeza Sentimientos De 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 guerra Con uno mismo Porque a veces No sabemos Cómo distinguir Lo bueno De lo malo Y sin embargo Seguimos adelante Cuando A veces Nos topamos Con 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 sentimientos Que no sabemos Cómo manejarlos Nos frustramos Y nos frustramos Porque No sabemos Cómo resolverlos En una ruptura Como bien Habíamos comentado Antes Verdad Que surgen problemas En una Forma Que no sabemos Qué hacer Vaya Y la música Es la mejor forma De expresarlo Ya comentábamos Y nuestra frase Verdad Que cuando No se puede llorar También se canta ¿Por qué? Porque es una manera En que expresamos Lo que sentimos Es una manera En que expresamos Lo que nosotros Pensamos Y cantando ¿Verdad? Entonces Pues qué mejor Aún Radioescuchas Que Que nosotros Compartamos Esos momentos Esos sentimientos Con uno mismo Con los amigos Con los vecinos Que tengamos confianza De hecho De hecho compartimos Todo con todo mundo Fíjense Y me refiero A socializar Porque Cuando cantamos Incluso Con la música Si ustedes Se han puesto A meditar Si nuestro vecino Tiene Canciones de Paquita La del barrio Decimos La señora Ya se peleó Con el marido ¿A poco no? Y si hay canciones Por ahí Romanticonas Hasta le damos Un codazo A lo amigo Es Andas enamorado ¿Verdad? Y cuando no Escuchamos canciones De todo tipo Rancheras Baladas Salsa Pop Reggaetón De todo lo que Podamos escuchar Y nos damos cuenta Del estado De ánimo De la otra persona Si escuchamos música alegre Decimos Este cuate anda contento Anda alegre Pero si escuchamos música De Para doloridos ¿Verdad? Que también por aquí Tenemos este espacio En Radio Romita Con nuestro amigo Freddy Hernández Bueno que también Les invitamos A que lo escuchen ¿Verdad? Sucede Y llega a suceder Porque nosotros Somos así Este Prejuiciosos Por naturaleza Tanto para bien Como para mal Pero bueno Querido Reescuchas Se ha terminado El tiempo De De mi programa Yo por mi parte Me despido De ustedes Dejándoles Una reflexión Y antes de ello Agradeciéndoles Antes que nada El tiempo Que han estado aquí Compartiendo Con Radio Romita Escuchando La música Compartiendo Sus ideas Pasando un rato Agradable Y Más que nada Disfrutando Del momento Bueno Pues me despido Con esta reflexión Que se titula La verdadera riqueza Dice así Un hombre Un hombre Quería mostrarle A su hijo La pobreza Y lo llevó Donde una familia Campesina Al regresar Le preguntó Al niño ¿Qué te pareció La pobreza? El niño respondió ¿De qué pobreza Hablas? Ellos Tienen cuatro perros Yo tengo uno Nuestra piscina Llega solo Hasta la mitad De la noche